Muy buenas a todos, otro día que me estás viendo en otro domingo de este maravilloso mes de agosto que la vida nos está regalando y vamos a subir una partidita de The Lion of Zelda de Miniscap uno de mis celdas en dos dimensiones favoritos incluso uno de mis celdas favoritos podría decir uno de los juegos que más disfruté del catálogo de Game Boy Advance otro de los juegos que me llevaba de vacaciones que realmente todos los juegos que vais a ver este mes aquí en Game Boy Advance casi todos han sido para mí una cosa muy nostálgica además para todo el mundo porque Game Boy Advance es lo que tenía que era la consola en ese momento junto con Game Boy Caro que teníamos que nos podíamos llevar de vacaciones hay un sentimiento ahí más de nostalgia y de cariño que le tenemos a esta consola y sobre todo al catálogo de Miniscap lo que digo, uno de los mejores celdas jamás creados encima en formato portátil, pixel art bueno, increíble, un gran gran juego de celda y un gran juego de aventuras evidentemente bueno, esto lo estaréis viendo resubido porque no voy a estar este fin de semana aquí, esto lo estaréis viendo resubido yo estaré por ahí, voy a estar de fiesta como quien dice, ya vais a verlo en el blog que voy a subir si puedo grabar un blog que mi intención es esa así que nada, pues ya subiremos alguna cosita intentaré tenerlo para la semana que viene porque lo digo ya, mañana, mañana no, porque mañana, mañana es lunes igual todavía no he llegado el martes, como muy tarde el miércoles, cosa que no creo pero martes tendremos en el canal directos de Metroid Fusion así que no salimos del catálogo de Game Boy Advance así que nada, vamos a cambiar primero el lenguaje así que nada, cafecito y vamos a empezar aquí una partidita que me apetece mucho jugar a este The Miniscape además hace un tiempo que no lo juego voy a ponerme el link como manda la tradición ahí está es el link despeinado corriendo y además es que me gustaba tanto porque es que era un juego que lo jugué pues mientras jugaba WinWake que además es el mismo link artísticamente es el mismo link y una historia, pues la verdad es bastante curiosa hace muchos años el mundo de los hombres estuvo a punto de sumergirse el ratón de sumergirse en las tinieblas pero los minis bajaron del cielo para ayudarles y le dieron la luz dorada y una espada a uno de sus hermosas y el ogre venció a la oscuridad fijaos que es el escudo de WinWake y la espada de WinWake los hombres recuperaron la paz y guardaron la espada como un tesoro que guapo cronológicamente si tenemos en cuenta la cronología de Zelda este creo que es el segundo puede ser el primer S.K.W.A. Sword el segundo me suena que es miniscap segundo o tercero creo que es miniscap el segundo no sé si se estará escuchando la música espero que sí pero un poco para mí ahí está hola maestro Smith además los efectos de sonido o sea los efectos de sonido las voces que tienen son igual que las de la de WinWake salió a la par este juego creo que es del 2004 puede ser y WinWake es del 2003 aquí en Europa ¿dónde está Link? se está celebrando las fiestas minis en la ciudad y hay mucho ambiente me gustaría que me acompañase me parece bien Link estuvo ayer hasta tarde ayudándome así que aún duerme no debería tardar mucho en levantarse además así de paso tendrá que hacerme la entrega al castillo Link despierta me da un grito ahí el ratón otra vez es que no sé por qué pienso que no lo veis el despertar del héroe siempre despierta en todos los juegos de Zelda Link despierta si me está durmiendo que guay o sea ya tiene un empezar un comienzo del videojuego que ya es como no sé eso como ya súper nostálgico ya apela ya más a la nostalgia con ese tema de Zelda sonando no sé la princesa también un poco un poco guiño también a a a Link to the Pass también ¿no? pues ahí nuestro tío nuestro señor mayor ahí trabajando el hierro que guay tío voy contigo a las a aquí es verdad que era el abuelo en el Link to the Pass era el tío pasado bien se ha quedado en la espada que acabo de terminar el secretario real del castillo de Hyrule vale es muy valioso tienes que entregarlo al castillo vale tan rápido como puedas es el premio para el ganador de los juegos del castillo de Hyrule y que se celebran durante las fiestas cuida bien de la princesa piensa que es una joven muy delicada que tú eres un pelín borrico es un pelín borrico no se preocupe vamos que es también un poco también recuerda un poco a Chrono Trigger ¿no? es el comienzo también que tiene no como una la feria ¿no? le robamos a nuestro abuelito ¿cómo molaría un remake tío de esto? ¿cómo molaría? ya no sé si con la estética de 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 Link's Awakening de Switch porque si tienen que aprovechar el que sea en dos dimensiones pues pues estaría guay también ¿no? pero ostras tío miniscar un juego que puede puede parecer yo creo que es un juego que engaña yo creo que es un juego que puede parecer que es un juego menor de la saga Zelda o bueno pues no sé tú ves la no sé ves la carátula y ves un poco pues ahí Zelda niño no sé en Game Boy Advance es un gran juego de Zelda tío un gran gran juego de Zelda de los mejores de los mejores y no sé como a mí me gusta tanto Wind Waker pues al final pues me he tirado un poco también la nostalgia ¿no? si me porto bien vendrán a ver los minis seguro que sí vale los minis son unos seres diminutos son como los gnomos que solo los pueden ver los niños o los puros de corazón que se da por hecho de que los niños son puros de corazón esto en el año que está esto está guay ¿no? de hecho incluso en el año que fue creado el videojuego que fue 2004 cuando salió incluso podríamos todavía encontrar algún atisbo de niños buenos el caso es que en 2020 los niños de ahora no podrían ver a los minis y eso es muy triste un poco mal aquí celda se vuelve loca es una feriante total ¿eh? ¿quién habrá ganado? me gustaría saberlo pues ¿qué más? mira Terry mira Terry tío vendiendo plátanos y manzanas mira Terry ¿qué me vendes? oh disfrutemos de la fiesta creo que está la fruta vale está tirando nos daba algo había alguien que nos daba algo ¿no? he ganado algo fabuloso la joven se lleva un premio a ver elige elige lo que prefiera tengo una pieza en forma de corazón una piedra semi preciosa y por último un escudo pequeño ¿qué premio prefieres? ¿vengo que la piedra semi preciosa? aunque la piden en forma de corazón no y ella se decanta por el escudo un escudo pequeño porque también que pocas luces también te dará la comercianta esta que si es la princesa celda pues piezas de corazón tiene que tener y rupias pues es una cosa que le puede sobrar entonces para ella es normal ver un escudo pequeño y que sea lo que más le llame la atención pero evidentemente no es para ella te lo regalo creo que este escudo es perfecto para ti Link usa el botón correspondiente para protegerte de los ataques que era el Lele ¿no? ahí está te queda genial también como pensaba si me ocurre si me ocurre si es algo que cosa pues trajame con su escudo ¿vale? por cierto deberíamos ir al castillo a entregar la espada al maestro venga va ah no con la es que aquí tengo los controles cambiados así que la la tengo abajo mira el niño del moco de la isla de la isla de la isla nitia tío están todos aquí venga rápido rápido al castillo voy allí voy ¿qué bicho es ese? debe ser un matorral mercader de los que hablan de los soldados del castillo le gusta mostrar a la gente que se encuentra en el camino sé cómo tengo que hacerlo ahí está pi he venido a Ciudadela a vender mi mercancía en las fiestas pi pero es que nuestra naturaleza nos hace atacar a los clientes en vez de hablar con ellos ostras pues ese toque de hay que estudiar me ha metido con el ojo ay ay ha explotado vaya ahora me da pena el hombre el pobre a veras también es una especie condenada ¿no? porque si han nacido para vender y su propia condición les impide vender qué pena vale vamos a entrar vamos a avanzar que por lo menos tenemos que conocer a E0 por lo menos hombre vale este es el veo que tu abuelo te ha enviado con la espada muy bien ya puedes decirle que se la que se la has entregado a Impa secretario real del castillo de Hyrule dentro de la comenzar la ceremonia tengo que ver a Impa este es Impa o no puede ser no me ha ocurrido de eso si es un tío ¿no? ¿conocen la historia de esta espada? es la espada Minis la espada que sella ese cofre que contiene fuerzas cenebrosas es una espada sagrada la leyenda cuenta que los Minis se regalaron a los hombres hace años el ganador de los juegos del castillo de Hyrule tiene la hora de tocarla el premio es tocarla ¿eh? me ha comentado la ceremonia de entrega del premio del concursante de este año que entre Batty el ganador de esta edición que es un tío que tú ya cuando le ves dice este tío trama algo y el sonidito es la risa de Batty es la misma que la del vendedor de máscaras felices tío nunca pensé que sería tan fácil la espada Minis el cofre sellado de la acción limitada al salvo de Hyrule al mi alcance seguro que lo que busco se encuentro dentro de su cofre así que lo comprobaremos ahora mismo claro es que madre mía no dejaré de arruinarles mi plan a ver los dos 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 también exponer la espada y exponer el cofre todo como premio me parece ha roto la espada y ha roto el sello quien eres que buscas han salido volando todos la princesa que alberga la fuerza de la luz dorada no puedo dejarte libre porque acabarías dándome muchos quebraderos de cabeza hay un momentazo épico con el escudito ah las transforman piedra ah que ocurre dentro no había nada más que tinieblas da igual sé que la fuerza está en este mundo es solo cuestión de tiempo y se pira deja la espada rota el cofre abierto las tinieblas burlando por el mundo una princesa hecha roca lo que viene siendo el caos que bien al fin estás despierto tu abuelo Smith está hablando con el rey venga va a ver que dice el rey por fin te has despertado el rey de Jaul quiere hablar con todos nosotros únete a la reunión todos sabéis que ya no lo que han jodido Batty ha echado un mal ejercicio sobre la princesa Zelda ha convertido en pierda cuidado con la espada sabrada la espada minis podríamos liberarla pero Batty la auto da igual no pienso con dime habéis oído hablar de los minis con minis este es Felipe este es el hijo si 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 el pequeño si la leyenda no se imita al rey Felipe lo siento los minis son de la leyenda el secreto de la generación la familia real de Jaul y es normal que vosotros no lo sepáis los minis habitan en el bosque minis la casualidad ellos forjaron la famosa espada minis de la leyenda así que solo ellos podrían repararla ¿cómo? enviaremos a los soldados ahora mismo no, no servía de nada la ley es igual para todos los minis son invisibles para los adultos no los encontraría jamás nunca entonces ¿por qué no has tu en su búsqueda Link? Link si crees que puedes conseguirlo te pido que vayas en su búsqueda me ayudes a rescatar a la princesa Zelda solo los minis saben cómo reforjar la espada sagrada quizás tengas que hacer frente a numerosos peligros de esta aventura llévate la espada papapapapá tenemos que ir a buscar aquí nos llevamos la espada rota hay que buscar a los minis nos llevamos la espada que en principio teníamos que dejar aquí de nuestro abuelo en la más profunda del bosque minis hay un sepulcro dicen que lo construyeron los hombres y minis juntos lo primero que debes hacer es buscar ese lugar vale llévate este mapa si no encuentras el camino al bosque pulsa start para abrir el menú junto al LR va venga va que me voy espero que con otra forma se va a perder no vaya a ser que vaya a herniar vamos a dejarlo todo en manos de un niño que podría salir mal vamos a ir más rápido que temazo tío este es de mis temas favoritos de la saga no sé si va por aquí no creo que no no sé si está yendo bien a ver el mapa sí pero no sé si tengo que ir más abajo creo que sí y luego bueno los power ups que que tenía este juego también me gustaba mucho el de el de las zarpas como se llamaba las zarpas de topo o algún rollo de estos es como para excavar luego ibas excavando luego se volvió a ver en en Skagwa Sword y es bastante interesante porque podías meterte por el subterráneo y estaba estaba interesante es un juego bastante completo y bueno la banda sonora es magistral también pasa que aquí no lo estarías escuchando mucho porque tengo el volumen más bajito entonces no no lo vais a poder escuchar por aquí creo que aquí podemos utilizar las zarpas y nos metíamos dentro y había pues los colacionales no típicos vale se acerca un momentazo aquí también vale ya nos estamos adentrando ya hay ese campo de niebla aparecen los chuchus ah ¿dónde estaba? tenía que seguir avanzando ¿dónde está? por favor que alguien me ayude me da esta penita fíjate que aquí a cero me da esta penita están haciendo ahí un bullying no por ahí todavía no vamos a salvarle prefiero mi yo en cero eso sí que lo tengo claro junto a mascarón rojo es que joder es que Link ha tenido ayudantes en los juegos de Zelda increíbles increíbles incluso Navi que es la que más tirria la tengo pero la tengo la tengo cariño a Navi pero la tengo y bueno a talla también en mayor a más pero en cero es fácil mi ayudante favorito de toda la saga Zelda minis, batis un maleficio de la espada sagrada vaya prefiero conseguir los objetivos también acompañar a tu aventura me llamo en cero encantado nada casualmente tiene forma de gorro ¿qué quieres ahora? tengo monos en la cara ahora que vale caminas demasiado deprisa ve más despacio no puedo qué barbaridad pero no te das cuenta de que no puedo caminar tan rápido como tú puedo avanzar los o sea puedo hacerlos creo que no los diálogos que sean más rápidos ahí he cambiado la me anda vale igual prefiero atacar así es como una pared me recuerda un poco a Mizna también Ezra y Mizna en cuanto a carácter me resultan un poco parejos pero Ezra es mítico le da picotazos en la cabeza es como una relación de amistad de no odio no es una rivalidad casi como como si que la tenía Mizna por ejemplo al principio que era un poco arrisca con él y tal o sea Ezra es como es un carácter también un poco a disco pero no sé transmite todas las cosas ¿no? ves ese tocón se granal el tocón es para meternos aquí ahí está venguar me lo haría mucho un remake de esto tío pero muchísimo muchísimo tío o sea pagaría por esto bueno lo mismo que pagué con el Insawakening igual pasa que el Insawakening es un juego al ser un juego más pequeñito no sé es que no sé veo este juego y me acuerdo directamente de Wind Waker o sea molaría mucho un remake de este videojuego pero que se asemeje más a Wind Waker que a que el Insawakening pero bueno o una mezcla entre ambos eso sí que molaría mucho tío vale a la charquita caray hemos menguado ahora a la charquita nos hundimos estas charcas si vamos normales pues es que la mecánica esta de la otra dimensión así más más pequeñita me lo ves a las bellotas gigantes tío no gigantes no las bellotas son normales lo que pasa que claro lo vemos como lo vemos comunidad minis del bosque es que todas las bandas son latios tiene temazo es que muy advanced es estos son los minis Danganine aquí empiezan a hablar que parece esto Remotoland Danganine Remotoland vengo de Remotolandia estoy diciendo que hacía mucho que no había un número por aquí ¿verdad? vaya creo que no he entendido nada de lo que han dicho hablan la lengua de los minis es muy complicado incluso para mí no importa seguro que haya al menos un minis que entiende la lengua de los hombres vamos a buscar y Ecero no entiende la lengua de los minis curioso vale tenemos que buscar al al abuelo minis que creo que era aquí ahí está un once o ni o ni no no sé Danganine no 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 tío mira tiene las por detrás tiene los emblemas que tenemos que conseguir vale a ver había que comer un fruto ¿no? me quiero acordar de que había que comerse algo eres muy raro eres un hombre llevaba mucho sin ver a uno por aquí entiendo algo tu lengua soy festa el sacerdote de la comunidad estoy a cargo del pequeño sepulcro del fondo por cierto si no entiendes la lengua de minis tendrás problemas al sur hay una casa en forma de barril en la que encontrarás un fruto muy especial el frutabel ahí está es que me quería sonar me quería sonar porque ahora me acuerdo que Benny Benicio subió hace poco y bueno es que realmente he visto miniscap subido por compañeros de la plataforma porque no sé si si cazabichos si también subió miniscap no fue miniscap no fue al link to the pass pero bueno el caso es que he visto a mucha gente subiendo esto y esta es la primera parte sobre todo es la más memorable cuando encuentras ya el minis o sea todo el lore que tiene al principio el videojuego está bastante bien hay que comer un fruto para entender el idioma que guapo vale y ahora en principio has comido frutabel ¿no? vale ahora tenemos que ir a ver al al abuelito hoy no sé qué me pasa hoy no estoy leyendo yo bien es que hoy no sé qué me ha pasado que me he levantado por la mañana o sea estoy sordo de un oído estoy sordo de este oído hoy oigo o sea oigo pero oigo raro por el oído o sea me he levantado de la cama me he estirado me ha sonado un crack en la espalda me ha sonado un pítido en el oído y sigo todavía con el oído un poco de aquella manera qué sorpresa hablo de nuestra lengua espero que disfrute de la estancia de nuestra pequeña comunidad gracias por la invitación pero no tenemos tiempo para hacer turismo soy de cero y este es el joven link hemos venido a reforjar la espada minis y deshacer el maleficio que un villano ha lanzado sobre la joven princesa celda así que habéis venido a reforjar la espada aquí nos piden por lo de siempre el típico mecánica de celda clásica de conseguir los cuatro emblemas en este caso son cuatro elementos con sus cuatro mazmorras y la historia continúa que fíjate que yo pensaba que cuando jugué por primera vez al juego que yo conseguía eso conseguía los cuatro emblemas y yo me había pasado al juego jefe final y para casa en absoluto la historia continúa de marco luego también tenía historias secundarias o sea misiones secundarias y todo increíble increíble es un juego muy completo tío muy muy completo y para nada pensé que es un juego menor de la saga celda ni por asomo tiene su lore luego también creo que tiene una continuación en force wars me suena que el enemigo también creo que es bati o sea si continúo todavía por ahí por esa por esa senda ahí no es vale teníamos que ir al sepulcro ese sepulcro sepulcro crozoa creo que había fíjate una bota tío dice que los antepasados de los minis cruzaron una puerta que une este mundo y el de los hombres para llegar hasta este bosque que cada uno puede sacar sus propias conclusiones el jarrón que es igual que el de wind waker el jarrón azul que tengo yo en ahora no voy a levantar para cogerlo tengo en arcilla tengo hecho un un jarrón de esos pequeñitos de wind waker me sobró arcilla y lo hice vale pues a ver tenemos que encontrar la manera de ir al al este voy de camino a visitar a un amigo que vive en la ciudadela vale caballero pasas el pulcro vale pasa por aquí últimamente hay muchos monstruos peligrosos por ahí ten cuidado vale ahí está y aquí tenemos una pieza de corazón pero como somos pequeñitos no somos capaces de cogerla bueno pues aquí después no hemos venido antes que es aquí donde nos ha pisado lo de cero y vamos a venir por aquí es que mira que bonito tío sepulcro del bosque así que sepulcro del bosque dicen que hay muchos fantasmas por aquí no hay nada que temer soy un experto jugador de la saga aquí nos tienen que dar el jarrón este de aire la posa es fuera nos dará tiempo media hora yo creo que sí nos dará tiempo a hacernos aunque sea el primer jefe muy bien una rupia oh link es como yo si encuentro un céntimo en la calle lo cojo una mecánica fijaos con que mecánica tan simple matar enemigos pisar interruptores encienden las antorchas sale un cofre el cofre es una llave pasa por la siguiente puerta esto que es tan sencillo como se va complicando luego es una mecánica de la saga Zelda increíble antes de Zelda voy a ir hacia algunos otros pero es una mecánica muy reseñable de de la saga y luego que si tienes que ir más despacio que si tienes que notar la antorcha antes de que se apague tienes que hacer o sea como lo va complicando la misma mecánica eso me gusta mucho y aquí bueno el cero también te lo va te lo va un poco explicando todo o sea esta mazmorra es un poco tutorial ay mierda ay tengo que soltar la cruceta no ahí está vale y nos vamos luego con el jarrón podríamos como absorberla esto me encantaba tío esto de aquí me encantaba tenemos que ir girando el el este a ver pero no era por aquí era para ah no ah vale es que primero teníamos que desencajarlo de vale del otro lado vale vale no me acordaba de eso vale 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 que barril tan gigantesco ah claro claro se me olvidaba no es que el barril sea gigantesco sino que nosotros somos diminutos ahí ahí está ahora sí que puede girar antes no podía girar vale y ahora estaba también por el otro lado si no si estaba también por el otro lado vale vale esto lo tenemos que empujar vale tiene mazmorra bastante bastante buena que es por eso se han hecho tanto en falta las mazmorras en en brod de wild porque son tan carismáticas y tan reseñables tío ah ahí vale luego tendremos que volver cuando tengamos para quitar esa telaraña esto aquí no era para quitar esa telaraña necesitamos el el objeto principal de la mazmorra fuera uepa me he equivocado de gatillo y podremos pasar por el otro lado mapa pues es un ciudad clásico con su mapa con su brújula y con su objeto característico para luego matar al jefe y ya está es lo que es es lo que digo es un poco mazmorra tutorial de mecánicas de celda por eso yo creo que este también es un buen juego para empezar la saga ahí está vale vale esto es para luego a la mierda vale si aquí en vez de coger el jarrón y y reventarlo tenemos que empujarlo importante porque si no tenemos que volver a entrar a la sala y vamos a entrar aquí media hora y eso no nos interesa vale esto agarra pulsando R ahí está ay mierda espérate espérense así así que si no nos quedamos fuera ahí está y conseguimos la llena de pequeña puzles en celda y algún día fíjate igual hago un top de yo creo que se habrá hecho ya mucho en youtube pero bueno me apetece hacer un top de mejores mazmorras de la saga celda y mira que hay donde elegir mira que hay donde elegir vale aquí donde había para conseguir para entrar con la llave ahora no recuerdo no aquí estaba solo esto vale por ahí vale 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 cuidado quita vale entonces tenemos que seguir girándolo que se siga moviendo ahí está más o menos de esta mazmorra me acuerdo de prácticamente todo es de lo que había que hacer no de todo pero si de casi todo tampoco es tan complicado tampoco es una cosa de ay ahora no se por donde ir en esta mazmorra es relativamente sencillo aunque todas en todas ay aquí no podíamos todavía ¿no? si a ver no vale me tengo que quedar justo antes de llegar al no antes antes incluso lo único que no sé es si por aquí puedo o en esta zona justo necesitábamos el creo que sí a ver abrimos puente y ahí está vale ahí es donde nos da el jarrón vale esto el buen diseño de mazmorras tío que tiene las agacelas es increíble y cómo vas aprendiendo de las mecánicas del juego porque no te queda otra con la mecánica D no te queda otra ay cómo era esto ay cómo era cómo había pasado yo por ahí ahora tenía que coger ay cómo era esto a ver ah ya sé vale 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 no era este que había que utilizar este hay que echarlo lo más aquí que podamos y utilizar el otro a ver a ver uh por el momento me ha asustado digo ay dios mío no 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 fácil y sencillo vale vale salas cerradas aquí nos daban ya el este el jarrón no no igual nos daban una llave vale el objeto característico te lo suelen dar siempre en un en un combate así pues eso puerta cerrada pues un poco más complicado pero vamos no sé si sea por aquí mmm 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 bien por debajo de un puente de estos había que hacer algo vale aquí ya tenemos por lo pronto tenemos dos sitios a los que poder ir no sé si por esta zona a ver el mapa por este nivel antes de cambiar de nivel vamos a ir por aquí a ver que hay vale pieza de corazón mierda no este sitio creo que hay que venir luego con el con el jarrón para que abrimos puerta esta puerta antes estaba cerrada para poder hacer esto vale y debajo de ese de ese de ese de ese polvo o de las esporas o no sé que es eso ahí hay algo entonces vale tenemos la llave que sale para mí vale este era este era cuidado ostras no tenemos mucha vida tenemos que darle la nariz así ponernos en la cola esperar a que se calme vale ya se va calmando ahí está ah mierda me he puesto mal 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 ahí está este vale creo que le queda uno más eh bueno creo no fijo además no sé si tiene que ir más rápido ahora ahí está ahí está has conseguido el jarrón mágico mantén pulsado el botón para recargar la fuerza para recargar las fuerzas y luego soltarlas en la pantalla vale a ver eh lo vamos a hacer con la B la espada yo lo escudo es lo que siempre me sobra y esto sirve básicamente para limpiar esto sirve para limpiar la sala para quitar el polen y las esporas y eso y ya está y arena más adelante vale vamos a ver qué hay vale pieza de corazón bien para recuperarnos la vida que encima nos va a venir de lujo ahí está y esto es súper satisfactorio tío uno de mis objetos favoritos podemos coger los los objetos bueno objetos realmente jarrones y ves que tenemos ahí un interruptor que no lo veíamos antes tenemos ahí un objeto le secamos y ahora sí les aturdimos y ahora sí que los podemos acudir es la manera de matarlos las caracolas misteriosas he conseguido 10 vale es el objeto coleccionable es igual que teníamos links a wikening pues aquí lo mismo vale aquí cabía no para otro lado para otro lado para otro lado que la es del otro lado ahí está otro interruptor cofre y caracola cada una pues ahí luego lo vas consiguiendo y es una mecánica pues luego para que viene muy bien luego pues si si viene muy bien no es que realmente es lo que necesitáis para conseguir el 100% del juego entonces ya tenemos todo lo necesario para podernos pasar la mazmorra así que antes de estúpidos bichos os voy a chupar la vida aquí ya podemos empezar a investigarlo todo ir al aquí a la parte está aquí abajo aquí tenemos el interruptor y te amo ahí está entonces es importante ir investigándolo todo en en Skewa Sword hay uno parecido que en vez de absorber lo que hace es echar aire y es como muy satisfactorio recordaréis también en en esto en Luigi's Mansion 3 que hay un nivel la aspiradora de Luigi que es el nivel del desierto que puedes aspirar toda la sala de arena digo a ver igual te dan algo me parece que no te dan nada creo que hay una o dos cosas secretas en esa zona pero lo haces por por satisfacción no es por no es por nada más vale no sé aquí no hay nada vale aquí esto básicamente es vale a ver a mi creo que lo he hecho mal creo que lo he hecho mal había que hacer una combinación o sea moviendo los los jarrones para conseguirlo pero bueno vamos a intentar avanzar como había que hacerlo aquí como había que hacerlo aquí no me acuerdo porque saltar no podemos saltar todavía como había que hacer esto es que ahora no recuerdo si aquí nos iban a dar una llave porque saltar no podemos ya sé ya sé ya sé sí 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 había que venir luego con el nenúfar creo que era aquí con el nenúfar tenías que venir eso es eso vale a ver aquí todavía no vale no sé tenemos que ir a la zona del barril ahora sí que tenemos que ir al barril y ahora podemos utilizar la ay mierda a ver cómo volvemos al barril la esta la telarraña que había en la ventana del barril a veces están estos aquí ahí está vale entonces ahora podemos absorber esto y podemos ir ya a la otra zona de la otra zona no hay que tirarse por aquí pum ahí está lo del nenúfar vale qué mal si no podemos movernos por el agua no podemos avanzar no te preocupes acero que yo tengo siempre un plan B para todo y con esto nos vamos así vale vamos a poquitos ahí está así nos vamos propulsando poquito a poquito y ya está no 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 quiero ir por ahí bueno a ver ya que estamos vale aquí tenemos que aquí tenemos que pasar luego con la llave que es lo que nos van a lo que había creo en el en la parte de los jarrones que no 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 para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás oye tío estoy yendo muy rápido igual a ver así así vale tenemos que activar eso de ahí ahí está voy no tío por ese poquito que te costará vale aquí tenemos aquí es algo de la combinación que aquel que tenemos que hacer era bueno básicamente pues con que dejemos el del medio o uno de estos ya valdría vamos arrastrando el jarrón ahí está ahí está vale ya llegamos hasta la sala aquella y luego hay que volver con la llave abrimos la puerta y pues siguiente una mazmorra muy fácil muy sencilla muy para toda la familia pero que bueno si no estás familiarizado con con la saga pues te puede te puede acarrear algún algún problemilla pero bueno en principio no es nada no es nada preocupante tiene un input lag el mando este de las narices no otro lado es posible que sea a ver por lo menos de la época el mejor Zelda en dos dimensiones en miniscap porque si tenemos los oracle que están muy bien links awakening tenemos links awakening en nintendo switch el remake pero a mi me sigue gustando bastante más este este juego vale a ver a ver hasta aquí vale vale y diréis y como llegamos hasta esa zona de allí si no no podemos tocarlo muy fácil no más cerca a ver ahí está para ahí está pues así de fácil ahí está también y ahora este no es mucho así que un poquito más te pones el jarrón para que tomes la referencia ahí está has conseguido la llave grande para abrir una gran puerta pues vale y ahora como tenemos ahora estamos en el inicio de la mazmorra y ahora tenemos aquí unas escaleras que suben y otras que también suben no estas también subían vale no me acuerdo cual era de los dos sitios ahora que por los dos ahí está vale no por aquí no sé si llega no ahí ahí está ah vale pero el otro lado era la la estaba me da igual vamos a pasar de eso creo que creo que era una una caracola o sea que nada eso sí vamos a quitarnos los ahí los corajoncitos y nos enfrentamos a la jefe de la mazmorra que es un jefe que me gusta mucho me parece un jefe que me acuerdo que me rompió la cabeza fijaos que la cámara se pone detrás viene un chuchu normalucho y se cuela ahí y nosotros nos tenemos que enfrentar a o sea es una escena que me que no sé por qué o sea me impactó un poco porque dije ostras pero es que verdad tiene sentido vale y ahora tenemos que irle absorbiendo hasta hacerlo más pequeño no ya no coge más distancia no sé si creo que va regenerándose la esta ahí está ahora le quitamos base corporal entonces pues ahora pues le pesa la cabeza ahí está no es que me equivoco con los controles porque los tengo cambiados macho donde está la debería estar la B ahí está me curo ya que estoy me curo un poquito no me deja reaccionar rápido a ver si le queda solo esto cae 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 ¿por qué no cae? le queda otro porque la primera la hemos fallado aquí ya se ha puesto nervioso aquí ya empieza a saltarnos una vez bueno pues ya va a caer y esta ya es la última ahí está y explota porque aquí todo explota siempre en el universo de Nintendo todo explota y desaparece y ahí tenemos el primer emblema el emblema de la tierra creo que era has conseguido el emblema de tierra eso el emblema de tierra alberga el poder de este elemento de la naturaleza bueno casi una hora de gameplay nos ha llevado este esta esta mazmorra y eso que me la conocía y todos los momentos nos tendríamos a hablar con el anciano del bosque vale pues eso pues aquí lo vamos a dejar gente yo creo que está bastante bien y eso me ha gustado mucho este juego es una maravilla ahí está y nada pues eso ya hablaremos más detenidamente de estos telos porque es verdad que tengo la sección de el café de Hyrule que ya tuvimos a Cazabichos hablando de Mayora y al Cucos hablando de Ocarina of Time y tendríamos que haber tenido ya otro de Alinto de Paz pero que se ha ido a la mierda ese vídeo tengo que volver a grabarlo otra vez con el grande de X señor X y nada pues si quiero seguir hablando de Zelda detenidamente en cada juego o sea que de Miniscap evidentemente ya tengo a quien con quien voy a hablar de Miniscap y tengo ganas de hacerlo es un gran de esos juegos así que nada eso el martes estaréis viendo esto el domingo pues el mañana creo que no va a dar tiempo porque creo que todavía voy a estar fuera pero el martes tendremos martes o miércoles tendremos directos de Metro y Fusion así que pues eso os espero por aquí y lo dicho gente pues un abrazo muy fuerte y disfrutar de la semana que esta semana pinta muy 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 top se dice ¿no? muy top nos vemos